Soy Héctor Maugheri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Exclusivo, Marcos Genocchio, el ganador de Gran Hermano y figura de Multitalent Agency, habla de su crecimiento profesional y afectivo. Soy romántico y poco competitivo. Ingresá al mundo Caras y recorré con nosotros la red carpet.